Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres fin Solo tú eres padre, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a adorarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Y eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Nunca sabré cuánto costó Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a apostarme, vine a decir que eres fin Solo tú eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Y eres asombroso para mí Como asambroso, rey de gloria Como asambroso, poder orazo Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres vivo Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Levantas tus manos ahí, no estás Señor, tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres grande Que adoramos real Solo tú eres grande Solo tú eres grande Gracias por ver el video.